Nuestro propiedad de alta potencia necesita el circuito dentro de una lampa de CFL, así que tenemos que cortar a través de la línea en la base para extraer el circuito. Puedes hacer esto con una pinta y cortar, o si lo tienes, puedes usar una herramienta de poder para la misma operación. También necesitamos un transformador de 5-back que puedes obtener de una antigua televisión, y tenemos que identificar los pinos que corresponden al primer, y el ruido de tierra. El video, ahora en pantalla, te enseña cómo hacer la identificación de pin. Una vez que el labo ha sido abierto, tienes que cortar los cuatro ruedas que van al tubo de flores y los dos ruedas que conectan al tubo de flores. Y este es el circuito que estamos buscando. Una vez que tenemos el circuito de la lampa, tenemos que identificar algunos puntos de conexión. Estos dos, que van al socket de la lampa, son los puntos que tenemos que conectar a las puertas. Luego tenemos estos cuatro pinos que van al tubo de flores y dos de ellos normalmente van a un capacitor como este. Un pequeño capacitor, podemos ver en detrás que tenemos estos dos puntos conectados al capacitor. Los otros dos pinos son los que van al primer de flores. Así que ahora tenemos que conectar estos dos puntos a las puertas y los otros pinos a la primer de flores. Nosotros tenemos que conectar el primer de flores. Nosotros tenemos que conectar los dos pinos a la primer de flores y los dos pinos que van al primer de flores. Y ahora veamos cómo funciona. Y ahora veamos cómo funciona. Este su suministro tiene un de flores de 20000 V al eje de flores de flores de flores de flores de flores de flores de flores. Tenemos que recordar que el atleta es siempre peligroso. Así que tenemos que tomar todas las precauciones que son necesarias. Gracias por ver el video.